Seguimos, entonces, cuando nosotros tenemos que entender que todo lo que poseemos, todo, absolutamente todo, no es nuestro. Es un préstamo de Allem para ayudarnos a nosotros a adquirir el Olam Abba, para ayudarnos, ayudar a nuestra alma a que cuando llegue el momento de la redención, de la revelación de que todo es Allem, nosotros tengamos un lugar y un recipiente para recibir la bondad divina sin avergonzarnos, sin que sea un pan de la vergüenza. Entonces, Allem nos da talentos, nos da un cuerpo, nos da una cara, nos da una voz, nos da inteligencia, nos da una mirada, nos da todo, para que nosotros, a través de esas, de estas bondades de Dios, nosotros podamos hacer un trabajo, y el trabajo es justamente refinar, refinarnos a nosotros y refinar nuestras vivas, nuestro entorno. Este es el trabajo que tiene que hacer el Yehudi. Entonces, cuando Allem nos pide, bueno, utilicen estos talentos o estas riquezas que ustedes tienen en algo sagrado, ya lo que hace es asegurarnos que cuando venga la tentación, nosotros vamos a tener gran parte de nuestro ser invertido en santidad. Entonces, eso, de alguna manera, el haber invertido a priori nuestros talentos o nuestras riquezas, nuestras capacidades en la santidad, nos salva de morirnos, porque esto fue lo que pasó con los que pecaron con el Becerro de Oro. Entonces, murieron, Allem los mató a través de situaciones que veremos en la paraya que sigue. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que lo primero que tendríamos que hacer con nuestros talentos, con cosas que nosotros sabemos que pueden servir, que quiere decir, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra voz, con nuestro corazón, nuestros sentimientos, con nuestro dinero, con nuestra profesión, con todo lo que, entre comillas, es nuestro, o está bajo nuestro gobierno, es preguntarle a Allem, Allem, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con esto? Cuando uno se baja del caballo y le pregunta honestamente a Allem, ¿qué es lo que Allem quiere que haga uno con eso? Entonces, Allem va a enviar la respuesta y va a asociarse a uno en la tarea que él quiere que uno haga con esas capacidades, con ese dinero, con esas riquezas, sean espirituales, emocionales, intelectuales, o sea, realmente riqueza gashmini, riqueza material. Esto es fundamental porque muchos, especialmente cuando comenzamos la teshuvah, pensamos que, por ejemplo, un artista que ha dedicado su, 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 su arte a la idolatría, jazwe shalom. Entonces, empieza la teshuvah y dice, ah, ya sé, en vez de hacer cosas con idolitos, ahora hago el arte con menora, una menora, un magendavidu. Y, por supuesto, que está bien que deje los idolitos y que está bien que tome los símbolos judíos, los símbolos de la Torah, pero no es un cambio chic-chac. Lo que se requiere de esa persona es que vuelva todos esos kishonot, todos esos talentos que Dios le dio desde un principio, se los devuelve a Shem y le pregunte, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué? ¿Cómo transformo esto en algo para el Mishkan? En algo valioso para el Mishkan? ¿Cómo purifico esto? No es una cuestión de cambiarle la careta. No es una cuestión de cambiar lo superficial. Si antes de la teshuvah yo escribía cosas graciosas y entonces ahora que estoy en el camino de la Torah escribo cosas graciosas sobre la vida de Torah y Mitzvot, hay que ver si es eso lo que Hashem quiere. Hashem tal vez quiera otra cosa. Y esto es lo que uno se tiene que preguntar. Y esa es la entrega. La entrega es cuando uno, sabiendo las capacidades que uno tiene, las riquezas que uno tiene en su poder, entre comillas, bajo su gobierno, se la vuelve a dar a Hashem, como en Truma, se la vuelve a dar a Hashem y le pregunta a Hashem, ¿qué hago con esto? Y este es el verdadero trabajo, porque si no, todo lo demás es superficial. Y lo que Hashem quiere es nuestra Neshamah. Él nos quiere a nosotros, ¿de qué nos sirve engañar a la gente o engañarnos a nosotros mismos? Cuando Hashem sabe nuestra verdad. Hashem sabe dónde nos puso, cuáles son nuestras dificultades y cuánto luchamos. Él mide según nuestras dificultades, según lo que Él nos puso a nosotros. Él nos mide según cómo nos ven los demás. Entonces, si nosotros queremos hacer un trabajo verdadero, acá tenemos la solución. El trabajo verdadero es devolverle todo a Hashem y preguntarle a Hashem, ¿qué hago con esto? E intentar, intentar caminos nuevos. El Yehudí vino a renovarse y a renovar el mundo. Rosh Hashanah significa la cabeza del cambio. O sea, Hashem lo que quiere es un hibrí, es Abraham Avinu, es aquel que cruza, que cruza todo el tiempo, que todo el tiempo está renovándose, buscando cuál es la verdad que Él tiene que revelar. No es algo que se hace poniéndose una máscara, no es algo que uno se pone un capote o se pone mangas largas y ya se transformó en una persona observante. Una persona observante o fiel a Hashem es alguien que todo el día, constantemente, está preguntándose si esto que uno hace, que uno eligió, es lo que realmente quiere Hashem de uno. Y esto es, está muy bien hacer reír a las personas, y está muy bien contar cuentos, y está muy bien cantar, y está muy bien bailar, y está muy bien estudiar, y está todo muy bien. Pero todo tiene que estar al servicio de Hashem, todo tiene que ser preguntado. ¿Esto es un Yehudí? ¿Un Yehudí es alguien que se pregunta, esto es lo que quiere Hashem? ¿Cuántas veces nosotras creamos chequeras con cheques de Tzadeket, con cheques de una mujer muy justa? Entonces repartimos cheques, 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 cheques por todas partes y hacemos cifras siderales. Pero esos cheques tienen que tener fondo, esos cheques tienen que tener un fondo, y el fondo está dentro nuestro. O sea, ¿de qué sirve hacer gesed, hacer bondades, cuando en realidad son para que otros vean esas bondades? Empecemos haciendo bondad con nosotras mismas, empecemos a hacer bondad sincerando nuestro camino, sincerándonos frente a Hashem, haciendo que nuestra unidad, o sea, primero nosotras seamos honestas con él, y después que nuestra unidad, si ya tenemos una familia, que nuestra familia sea nuestra sriva más cercana, sea nuestra sriva de verdad. O sea, que nosotros hagamos gesed primero con nuestra familia. ¿Cuántos corremos o cuántos corren a hacer mitzvot a un montón de lugares, o hacer mails para salvar almas que están lejanas, cuando nuestros familiares más cercanos necesitan nuestra ayuda? Entonces, esto es un Yehudí. Un Yehudí se pregunta, ¿qué es lo que Hashem quiere que yo haga ahora? Y este es un Yehudí con todas las letras. Me suerte a Hashem, que Hashem nos bendiga con mucha valentía, con mucha valentía para dejar de hacer y sacar cheques sin fondo, para que todos vean y hacer de verdad una mitzvah muy, muy cercana a Hashem, y darnos y darle todo lo que somos nosotros para que Él diga esto sí y esto no, que tengamos mucha broja y mucha floja. Amén, que así sea. Nos estamos viendo.